Mal debut para los campeones defensores de la Premier League de Inglaterra, el Chelsea en Stamford Bridge recibiendo al Burnley. Es que los dirigidos por Antonio Conte iban a complicarse desde el inicio con la expulsión de Gary Cahill, tarjeta roja directa a los 14 minutos. Esto lo iba a aprovechar el conjunto visitante a los 24 minutos, aparecía Sandbox para abrir el marcador. El Burnley aumentaría la ventaja con el gol de Stephen Ward a los 39 minutos y daría la sorpresa a los 43 yéndose al descanso con un 3 a 0 luego de la anotación de Sandbox, el segundo para el jugador del Burnley. La segunda parte sería totalmente distinta, sería un Chelsea volcado al ataque y un Morata estrenándose a los 69 minutos para descontar y poner el 3 a 1 en el marcador. El atacante español tendría una nueva oportunidad a los 73 minutos, sin embargo su gol fue anulado. El Chelsea nuevamente metido en problemas de tarjetas. A los 81 el árbitro decide sacarle la segunda tarjeta María del partido a Cesc Fábregas, quedaba con 9 el equipo del Chelsea. Esto no lo detuvo y apareció al 88 David Luiz para meter en la pelea al conjunto londinense, sin embargo no habría tiempo suficiente y la victoria sorpresiva del Burnley sobre el Chelsea 3 a 2.